Bueno, y aquí va también la tierra. Hola, hola, es que a ver si pasa. Con cuidado, no lo voy a dejar. Miren aquí, ay, no voy a que raro. ¿Qué pasa ahí? Miren. Voy a ver. Si no, hay un poquito de arena ahí. ¿Eh? Si no, hay un poquito de arena ahí. Es que a mí aquí hay un gran hoyo también, ¿ves? Vamos. Digo, que lo malo es que no hay que avanzar. Ah. Ahí tenemos a Sabona nosotras. Ahí. Ahí va a ser para atrás. Ahí va, botamos un poco. Ay, perdón. Aquí está su casa, miren, doña Rina. Mira toda su casa. Ya tiene unos portones. Vamos, fe. Ahí quiere todo eso. Vamos, vamos. 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 Van a echar la arena. Y. Hola. ¿Eh? Hola, hola. Hola, hola. Ah. Aquí los patujitos los van a regañar. Sí, mejor ni se hubieran venido. Ay, Kevin. Ay, que falla. Pero qué rara. Ahí está el camino. Y es que las palas y los asadores para acá afuera, porque ahí adentro todavía no. Fíjese que aquí, así como ahorita de este tiempo, no se puede entrar ahí. Aunque uno haga rampa aquí. Sí, pero aquí está. Está cayó, está que está muy guapo. Tiene que estar, porque no llevaba por lo menos cuatro días. Oye. Pues si no, botarlo ahí, lo tendría que entrar en carreta, porque... Sí, atravesarse uno aquí, si no... Sería echar la arena acá y botarlo aquí, tirarlo para dentro. Ay, como la cua me picó. Ay, tenía que como dar una chapeadita aquí. Cuando yo estoy ahí, pues, todas estas cañas nos tiran, estaban feas, ¿está? Y poniendo tabla no pasa, ¿eh? No, hombre, si es que es que es peor, es que hay. Sí, pesan. Sí, estos caminos no pecan. ¿Y hoy qué van a hacer, entonces? Vamos a ir botando un poquito para ver si... Vamos a botarlo para que está allá, va a pasar, porque hay un gran hoy, ahí donde no pasa. Sí, aquí quiere, ¿eh? Sí, ajá, ahí. Ay, no. Y así como algo regadita, la cosa es que se quede, como que llegue para acá, ¿ves? Sí, yo quiero que llegue a este. Porque está bien bajo, porque... Había que botar por pocos y con tiempo, porque como la palagana no puede estar de lado. Ajá. Y no se cae encima, ¿eh? Lo difícil es que las cajas están buenas aquí. Sí, imagínense para allá. Mamá, imagínense, mamá. Imagínense por donde los otros venimos. ¿Tú trajeron un machete ahí? No, nosotros hicieron un machete, va. Vengan a buscar un machete. Nada, trae un machete, este, Luis y Daniel. Vengan a traer un machete. ¿Y las llaves? ¿Y una vez traen otro machete? ¿Aquí voy a estar? Ay, te borraste, se mira. Yo no tengo un machete. Sí, mire. Tengo que ayudar. ¿Dónde están las llaves? Bueno, ya ahí está bien en el camión. Vamos a ver si va a poder ir pasar. ¡Rápido, el machete! Vamos a ver si va a poder pasar. Vamos a ver si va a poder pasar. Vamos a ver si va a poder pasar. Voy a recoger a su madre. Me voy a agachar un poco. Me voy a alejar un... Ay, no, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Me agacho. Hay que tener cuidado. Vamos. ¡Llega la sombría! Vaya. Imagínate, pero nosotros venimos. Hay demasiados blocos. Ahí hay que tirar un bloco. ¿Dónde? En el charquito. Y la carreta se la arruinó la llanta. También, toda rota. Viste que tenía la llanta, la carreta. Hay demasiados blocos. Hay demasiados blocos. Ah, ¿hasta cuándo usted lava la ropa? ¿Hasta cuándo le puso para niños no ensuciarse? ¿Y se bañaron? ¿Todavía no se han bañado? ¿Ustedes fueron al río? ¿No se han bañado también? Vaya, no nos bañamos para trabajar. ¿Qué tal si los hechú? ¿Qué? Anda rapidito, hubieras ido a visitar ahí. El carro no pasa aquí, pues. Es que aquí está bien acuñado. ¿Qué piensas? El carro tiene que lo más chiquitito. El carro no pasa aquí. Ya, la espada. Está bien brillo. Corriendo, había decidido traer el machete Con cuidadito deberás venir rápido Por el machete Pero corre Yo pensaba que era otro camión Miega y todo ese monte Ya pusieron la pila Pero ya no llegaba, sería bonito Ya no llegaba Ya no llegaba Estas colores no las haré a los alcaldes No, como no Ah, por eso no las haré Y el machete Y el machete El machete Dice que ahí lo trae Para hoy Si Ay, me agarró algo Ahí vienen los otros dos Que le venían a visitar Vamos a buscar el machete Y ya lo teníamos Porque le traigo Cuidado A ver La fia Mismo No la estoy molestando Se va a morder a Daniel Chica No la estoy molestando Que le anima a la lupa Morder No la estoy molestando Ya sabes que no hay un niño Porque era sin caito No la estoy molestando La asinó Ahora returra el machete Que ahora le va a soltar Más peor Block Empezó a echar este Ahí viene un papá libre Cuidado que tiene espinas Yo solo abriendo la boca Así con su lengua Para afuera Miren pero Aquí al nube A la hora pues Esa es lo que está allá es piedra Al menos tiene piedra ¿Cómo la hace? Ay mi dole Me buche Vaya Vaya